Tu madre estaba embarazada cuando vino. Tu abuela le dijo que se llevara la cuna con ella. Pero tu mamá no se la llevó. Dijo, es donde acunaré a mi hijo cuando vengamos aquí. Dígame, ¿cómo era mi mamá? Si tu madre te viera, seguro estaría muy orgullosa. No estoy aquí para hacerte en mi vida. Este martes, Ergai, el dolor de un amor imposible, a las 5 y 4 de la tarde, por Telefe.